Hola que hacen bienvenidos a todos, es momento de llegar a la cima con un nuevo unboxing, en esta ocasión con dos cajas de Syndicate Rising Este producto si es de la tienda y lo que ven aquí si va a estar disponible para venta Vamos a ver que tal nos va Ahora con cajas regulares Justo a tiempo para el release Ya saben que van a querer jugar, en estándar, en pionero, moderno, incluso brawl Tenemos la intención de volver a apoyar brawl Estoy haciendo unos eventillos de brawl Probablemente arme Drana, que me hace muy padre O tal vez sea popular y arme Omnars, yo creo que Omnars va a ser de los brawlers más jugados No los culpo, la neta está muy chido Vamos a ver que tal nos va Vemos señoras comunes Tres incomunes Y señor Legion Angel Montaña y indicador de cartas obvias Ese Legion Angel se me hace divertido Porque se puede buscar fuera del juego Recordemos que las cartas que dicen fuera del juego cuando estás jugando un torneo o un evento sancionado Es en tu sideboard Si estás jugando casual, tus compis Puede ser en tu carpeta, en tu cuarto, etcétera, etcétera Pero cuando estás jugando un evento, pues es en tu sideboard Hay personas que todavía tienen la confusión de que fuera del juego significa exilio Y pues eso es incorrecto El exilio tiene su propia zona dentro del juego Entonces vamos con el cuarto de paquetín Que chafa, siempre es muy triste cuando no te sale un toque ni sale pura publicidad Que les cuesta que sea un toquencito Que anda A ver entonces Primera mítica Leyline Tyrant Otro cochino publicidad No toquen Pero bueno Leyline Tyrant es lo mejor Que rico Yo creo que si se va a jugar Pues es un 4-4 por 4 Que Nos pierde el maná en las fases de Entre fases Y pues cuando se muere Todo el maná que acumulamos Como parecido a esta señora Diosa Kruvix De Born of the Dots Me parece que el maná se va ahí guardando O el primer Omnath Antes de que pisara charcos de maná y se hiciera de colores Pues algo así Pero con la característica de que cuando se va a morir Bueno cuando se muere pues podemos hacer Uso de todo ese maná que fuimos acumulando Me acuerdo en el último KP que fui La última ronda que era el Winani La verdad jugué piratón Porque quería hacer valer mis cartas más de lo normal Y no estaba bajando mis amenazas Entonces No te empié Eventualmente Aparte me tocó contra un muy buen oponente Pero eso no es pretexto Entonces Eventualmente Yo estaba en mi turno Y mi oponente le hace No se lo tomé mal Porque de hecho se me hizo chistoso Y no fui respetuoso Pero empezó así Jame Jame Y al final de mi turno le dije No pues vas Me dijo voy Y en su mantenimiento Van a necesitar cuatro de esas tierras Y si no las tienen Les recomiendo que las vayan consiguiendo Puesto que siempre las tierras son más difíciles de conseguir A menos de que seas lurrus Pero no es así Chequen cuántas personas están buscando todavía triomas De Pero todavía podemos ir por esta Dream Troller Y recordemos que Dream Troller se puede proteger a sí misma ganando Hexproof Al descartar una carta Entonces todavía es una muy buena Green Condition Para que lo tomen en cuenta Y los spells que ponían tokens en Yorian todavía existen La saga blanca La tierra que pone tokens Tenemos Scoot Swarm Esta carta está dando mucho de qué hablar Mucha gente dice que está rota A mí sí me hace bien O sea A pesar de que puedas poner muchos monos Pones Monos 1-1 Este Y aunque se copie Para que se copie Tienes que tener Seis o más tierras Y recordemos que Hay un poderosísimo Sorcery rojo Ah miren nos salió una rara favor Que fue Balakut Awakening Les decía Hay un poderosísimo Sorcery rojo Me parece que por 1 o por 2 manas Le hace un daño a todas las criaturas que no controlamos Entonces Si no lo tienen contemplado en su cyborg Se los recomiendo muchísimo Y más Otra mítica Emeria Skull Excelente Llevamos 2 míticas Pero ya llevamos Más de la mitad de la caja Entonces A ver que no se puede decir Ah les decía Ese Sorcery rojo Es una muy buena opción Y más si están jugando Torran Imagínense Hacerle 3 daños A todas las criaturas que no controlas No me acuerdo bien Eh Tazbin Ya tenemos 3 míticas Siempre el chiste es quejarse Quejense Ah me voy a quejar De que no nos ha salido Niza Espero que nos salgan muchas Nizas Porque Se me hace súper chida Y también tengo ganas de jugarla Aunque pues este producto No es para mi Entonces Luego tendré que comprar las mías Pero aún así Me gustaría ver gente jugando Niza Porque se me hace muy padre Yo soy fan de la mecánica Reanimator Y pues Con esta Niza La puedes bajar con 4 manás Branch Love Pathway Es la celestia Baxaniza con 4 manás Y luego bajas una tierra Para que gane el contador de lealtad Y en ese mismo turno Puedes revivir al mono Quitándole los 5 contadores Entonces eso es chido O te puedes esperar un turno Y tú ya para que quede viva Yasharn Yasharn El que busca Dos tierras Está muy chido Se me hace chafa Que Blanco por lo general No tiene ventaja de cartas Cuando intentan hacerle Ventaja de cartas Es de que busque tierras Y cuando no es así Se rompe como Lurrus Que para mi Lurrus No está roto Pero Que voy a saber yo de la vida Pero ya les digo Blanco por lo general No merece ventaja de cartas Lo cual es muy fast Shutter school Rabbit pie También estaría chido Armar un Brawl de Tazri Un Brawl de fiesta Estaría divertido Tal vez lo haga Yo soy Fan de los oleados No así Super fan Otro pad Un rojo azul En Old of the Gatewatch Jugaba Una baraja Absam De aliados Con Collective Company Me fue muy bien En esa temporada Mi socio Jesús No podía creer Lo bien que me iba Con esa baraja Habiendo cosas Más chidas Pero Así fue Entonces Moraleja Jueguen lo que les gusta Lo que les divierte Para que jueguen Este mono Se va a ser chido Pero una baraja De Celestia Contores Para que juegan Y no se van a divertirse A jugar Nada más Por jugar O por satisfacer O meta O tenerle miedo De Ah es que si no juego Tal baraja Pues no voy a ganar Pues no es el caso Créanme Que La gran mayoría Del tiempo Falso Goblin Guide Yo creo que si se va a jugar A pesar de que tiene El drawback De subir una tierra Landfall Puede que sea importante Entonces ponganle el ojo Al falso Goblin Guide Y falso Tarmogoy Que vuela También se hace una carta Muy jugable Y muy padre Ya sea en Bribones O Imagínense un No sé Golgari Midrange O Ymir Midrange Que te esté descartando Cosas Matando cosas Etcétera Etcétera Y se va a inflar Rápidamente A pesar de que Y además de que tiene Lifelink Y pues eso Nos da Un tempo Muy reconnudo Sobre Este Mamut Cosafoil Nada más llevamos Tres míticas Que está pasando Ayuda A menos de que Nuestra expedición Vaya a ser Una Fetchland Estoy Un poco Insatisfecho Con esta caja Ah este mono Se hace súper bueno También Puesto que Casi no hay efectos De exilar Ahorita en estándar Y Es importante Aparte Que también Entra con contadores Entonces si En vez de hacer Celestia Counters Lo hacen Abs and Counters Pues se hace Más grande Y fuerte Junto con esta Bonita Que se hace Muy fuerte Pero requiere Fiesta Ya se va a acabar La caja Ahí la llevamos A ver si Se compone En esta caja Al final Inscription Of Insights Puede ser que no Todavía tenemos La otra caja Para Reponernos Este video Nada más va a ser De dos cajitas Cuarta mítica Seagate Restoration Y Para la gran final Tenemos Nada Bueno Si está chido Este mono Ah Miren Una otra Otra rara fue Una Limbala A mi se me hace Super padre La Limbala Ojalá que se juegue Ya que es una 3-3 por huella Que le puede dar Lifely Digo Hexproof e indestructible A cualquiera A nuestras capturas Una de las dos Independientemente De que tengamos Visto Entonces La primera caja Tiene Cuatro míticas Nos salió Una tierra Borderless Y Dos raras Fue Que fueron Limbala Y Balacuda Awakening Esta chida Es Robo En rojo Si me gustó Y nos salió Una tierra Fue Entonces Esta fue la primera caja Vamos a abrir El Box topper De una vez YOLO 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 Y tenemos Poderosísimo Wasteland Que bueno Que se repuso La caja Con eso Porque Si estaba saliendo Medio Piratón Ahí Ya valió Vamos a acomodar Para abrir La segunda cajita A ver que tal nos sale A ver si nos sale Mejor que esta Ya que Esta es la primera vez Que abrimos Cajas De Syndical Rising En Fantasy Tower Abrimos El cliente misterioso Dos collector boxes Entonces Esto es nuevo Para nosotros A ver que tal Están las cajas Tengo entendido Que Aumentaron El rate De foils Y pues si Si salieron Muchitas foils Entonces Pues si Parece que si Y ahora vamos A la segunda caja Ojalá que nos salga Ojalá que nos salga Pues Omna Yo creo que mucha gente Lo va a estar buscando Y Que otra cosa Está chida Pues la verdad A mi Toda la expedición Digo La expedición Se me hace chida Mucha gente Me preguntaba Que Si no estaba Piratona La expedición Yo veo muchas cartas Ser y común Rojo Que destruye tierras Creo que Sama Clenching Fire Me gusta mucho Y quiero jugar En moderno En taxes Boros taxes Imagínense Que rico lino Empezamos con Doble rara Tenemos un Zaret San Para los Rogelios Y un Verazol O verazol Foil Este también es Chido Para los Contadores Tal vez Band Counters El chido es que Tiene que tener A la monita De Core 21 Que Eh Primera mítica Agadeen's Awakening Esta me gusta mucho Para Barajas Midrange Y Probablemente Se vuelva a jugar Mono Black Devotion Con esa carta Puesto que Imagínense Que En Late Game Revivan A este Grey Merchant Of Asmodel Y otras Cosas ahí Reconudas Probablemente Sea Win Imagínense Revivir a A Shaya No Perdón A Yara Revivir a Yara A un For Dog Chido Y a Grey Merchant Of Asmodel Si no ganan Con eso Jueguen Digimon Que por cierto Vamos a Traer Digimon A finales de año Esperen Más información Próximamente Bueno Estamos en proceso De traer Digimon Ojalá que así se pueda Como dice la canción Si tú lo deseas Lo puedes lograr Jaja Pasamos a Uh Y la Atsum Se va a ser bien chido Ojalá que se juegue Si se merece La jugación Lo malo es que nada más aplica Con tierras básicas Que igual Pues No hay tantas tierras no básicas En rojo verde Esa es Muy grande Así va a llegar a ser Sus hijitos Y Crackmore Aquí hay La tierra Que es Blanco negra Muy bien Fíjense que para el blanco negro No se me ocurren barajas O sea La temática obvia Sería clérigos Pero No lo sé Rick Que más O sea Solo clérigos No se hace que los clérigos Que estén Estén tan chidos Como para hacer Nada más Tu baraja Privada O sea Igual puedes ir a jugar Lo que quieras A los FNM Forsaken Monuments Para los fans De los Eldrassys Como yo O de los Robocitos A mí está chido Hace que tu mana creep Genere 3 manas O tu soul ring 3 manas Está rico Uh Otro Falso Tarmor Ay Este es fuerte Llevamos un tercio De la caja Ya nos salieron 2 míticas Vamos bien Está ya súper chido Que nos salgan 6 míticas A ver Qué pasa Uh Runcraft Uh Matematic Channeler Me gusta mucho Este mono Ojalá que sí Se juegue En un Super Y Zed Spells O hasta en Reanimator Funciona Porque puedes descartar El mono Que acá hay allá Y buscar Tu Reanimation Spell Pues creo que ya No quedan buenos Reanimation Spell Ahorita en estándar Pero el pionero Sí Master of Wings ¿Y a ustedes qué tal les fue con sus cajas? ¿Dominaron con su date lead? ¿O lo bueno es que hay salud? Covid Prize Me Me Es un tutor por 5 Y si tienes fiesta completa Lo buscas y lo juegas Sin pagar su coste de maná Y cuesta menos por cada persona en tu fiesta Pero No lo sé Salido a Retreat Esta carta Yo creo que también va a ver mucho juego Puesto que estar poniendo monos 2-2 Por tierra O ponerle un contador A cada criatura Y aparte que gane Un silencia Que rico Lo mejor Para lo que les estaba diciendo Del Celestia Contadores O Band Contadores O Absent Eh 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 Muy bien Perdón por La emoción Pero de verdad Nisa Me emociona mucho Imagínense un Junts Reanimator con Nisa Y la Moni Channeler Initiate ¿Está loco? ¿Suficientemente loco para funcionar? ¿O estás demente? Hará el parque Comenten Que tan loco suena Junts Reanimator Este es el Sorcery Que les decía Cleansing Fire Aparte es común Yo creo que se va a jugar en Tron Te ve súper chido Que Dicen que Tron En Pauper Es muy muy fuerte Entonces Se lo pones A tu Bisset Delver Y vámonos Y si eres del norte Pues puedes decir Fierro Te estudio tu tierra Fierro Sky Cliche Uh Esta cara también me gusta mucho Siento que Si se empiezan a jugar Temáticas de cementerio O Este Simplemente un buen Midrange Jugaría a las cuatro Y sería Si también se juega Control Sería muy difícil Para Control Lidear con esas cartas Tendría que estarlas Exiliando del cementerio Porque lo chido De landfall Es que le da Value A tus turnos Por robar tierra Normalmente Cuando robas tierra Es como de Chale Pero por ejemplo Si estás jugando Field of Ruin Pues es como Eh robé una tierra Que rico O si estás jugando Landfall Pues es como Ah mira Dejago Trucos También lo chido Cuando estás jugando Cosas así Pues es no bajar Todas las tierras De hecho Siempre es bueno No bajar todas tus tierras Para el block O si tu oponente Roba Algo para descartar Que crea Que vale la pena Descartar En ese momento A lo mejor Se gasta Tonto Eh Gracias Saludos Saludos Este a lo mejor Se gasta Su descarte Lleva Ah esta es Mítica Perdón Llevamos cuatro Mítica Las dos pilas Vamos bien Dos más Por favor Señor del magic Este A lo mejor Suponente Se gasta Su top 6 En creyendo Que te voy a descartar Algo bien chido Y pues tienes Una tierra Entonces Más chida Entonces Les recomiendo Que no bajen Todas sus tierras O luego roban La respuesta Bueno no Respuesta Roban algo Con landfall Y es como Yo no tengo tierras Eh Otra segunda rara foil Es Pilat Uy Esto aquí Pilat y verazo Entonces En estas cajas Están saliendo En mi experiencia En estas dos Que he abierto Dos raras Foil por caja Eso es importante Porque antes Era Casi seguro O seguro Que te salían De ganar La tumática foil Les parece que ahora Le subieron a dos Aparte del box topper Pues son buenas noticias Eso hace que El valor estimado Que el valor estimado De las cajas Se mantenga Que no vayan a bajar Como enteros ¿Se acuerdan? Que enteros Como a la semana Dos semanas Casi todo Valía Bien poquito Eso hace que No se devaluen Las cosas Vamos a Kirin ¿Qué onda? Vamos a ver ¿Qué más? Ya vamos Casi por terminar La caja Y A mi personalmente Todavía me faltan Dos mitgas Steven Skydiver Y Mosfet Skeleton Eso también está chido Órale Esto también está súper bien Para la temática De contadores Probablemente Si vaya a ser Absa en la baraja Ya que Cuando le pones Contadores A una criatura Ese señor Se regresa De tu cementerio A tu mano Y aparte Tiene Kicker De tres Y si lo Estimulas O pateas Si eres pucho Entra con tres Contadores Más uno Más uno Entonces Al igual que El Sky Cosa Shade Este Le estaría sacando Value A El cementerio Tenemos Cassandum Mammoth Y Felida Retreat Board Showcase Foil Entonces en esta caja Nos salieron Tres Raras Foil De las cuales Una Showcase Fíjense que El Showcase De esta expansión Está interesante Interesante Se ve como más No se decirlo Pop Por los colores Pero hasta ahorita Mi estilo Showcase Favorito Es este Kikoria Por el estilo De los comics Y El Drain Por el estilo De cuentos De hadas No estoy tan fan De los cuentos De hadas Ah esta cosa Se está jugando En moderno Pongan la atención Ya que Este Señora Ah como se llama Ah ya estoy muy viejo Para vivir Y muy joven Para morir La co Mi Bueno ahorita me acuerdo Pero es una core Que cuesta dos manadas Y buscas un equipo Y lo pones en tu mano Cuando entra Y luego Eh corta Quinta Mítica Stoneforge Mystic Ya gracias Perdón Tengo lag Perdón por usar Internet Explorer En mi cabeza Este Con Stoneforge Mystic Se está jugando Eso Puesto que En cuanto llegas En extra No necesitas Este Equiparla Y como da First Strike Gullar Y más dos Más dos Pues está chido Entonces Recuento De las victorias Dejen Abro el Box Trope A ver si están los juegos Ojalá sea una Fetchland Ah bueno Es una Fuzzland La Fuzzland Azul Negra Esta también Se está jugando En Commander Y En Moderno Me parece que se juega En Ad Nauseam Excelenta baraja Si les gusta jugar Como Entonces tenemos Cinco Míticas De las cuales Dos fueron Nisa Y Tres Raras Foil Una fue Showcase Ahora no nos salieron Creo que Tierras Borderless Salieron Puras Regulares Y Nos salió Tierra Foil Si Una Tierra Foil Parece que Está garantizada Una Tierra Foil En las dos cajas Nos salió Una Tierra Foil Una Básica Foil Entonces Pues nada más Estoy satisfecho Con las cajas Si se las recomiendo Aparte Pues el Box Topper Es un Plus Valor Que a la larga Este Vale la pena Considerar Puesto que Digamos que pagas Nosotros tenemos Las cajas en Dos mil setecientos Pesos Digamos que te sale La expedición Más chafa Ponle que cueste Quince dólares Este Estamos hablando De que ya tienes Pagada La octava Parte de tu caja Por Más o menos Entre la octava Y la novena Parte de tu caja Con el puro Box Topper Si es que te sale Más chafa Acuérdense que Las tierras Full art Son muy buscadas Entre los jugadores Casuales Y los competitivos También Entonces Como nos van a salir Treinta y seis tierras Full art Pues ahí hay dinero También En los showcase Probablemente vaya a haber Gente que los coleccione A mi se me hace padre Para coleccionar Entonces Ahí hay dinero Aunque cuesten poquito Pues si te compran Todos estos Pues ya Salió el valor De la caja En las incomunes Hay muchos sleepers No las avientan Al kilo De preferencia Acomódenlas Y guardanlas Y pues en las raras También hay muchos sleepers Entonces Cambien lo que no vayan A jugar Y cosas Por ejemplo De verdad Yo tengo muchos Cae a esta carta Se me hace que En una baraja De contadores Como les estoy platicando Que probablemente Vaya a ser absent Luego la vamos a armar Aquí en Tower Y les montamos Un deck tech A ver si está chida O es la peor baraja Y no merece ser jugada En sus torneos locales Bueno pues eso sería todo Ahorita nada más Vamos a abrir Estas dos cajas Muchísimas gracias Por su atención Y que se la sigan pasando bomba Hasta luego Y que se la sigan pasando bomba Y que se la sigan pasando bomba